Se instaló la Mesa Autónoma de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Le exigirán al gobierno el cumplimiento de los acuerdos pactados con esta población para salir de la crisis humanitaria en la que se encuentran. En esta Mesa Regional Autónoma de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, las mujeres empoderan sus propuestas políticas y sociales junto a los dirigentes de los seis departamentos que hacen parte del pulmón ambiental más grande del mundo. Las mujeres indígenas, sobre todo las mujeres amazónicas que hemos sido como las que hemos estado apartadas de los procesos nacionales y los procesos en general de toma de decisiones, digamos que todo esto radica en la importancia de nosotras de estar sobre todo en escenarios como la Mesa Regional, donde se toman decisiones que afectan a nuestros territorios. La idea es concretar la propuesta que llevó a cabo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Temas como educación, medio ambiente y derechos humanos serán discutidos durante estos tres días con el Gobierno Nacional para encontrar respuesta y llegar a acuerdos que se cumplan en sus territorios.